Muy buenas a todos gente y volví después de, no sé, incontable el tiempo ya que me fui de YouTube. Ya hay hasta telarañas en el ambiente y todo. Pero bueno, decidí volver y con algo interesante. Con el video de hoy inauguramos la semana de casos en el canal. Toda esta semana, todos los días voy a subir casos diferentes que seguramente les van a interesar mucho. Para los que no sabían, tengo un perfil en TikTok que le está yendo bastante bien, donde subo videos de mitología, fobias y casos. Entonces bueno, bienvenido a toda la gente de TikTok que seguramente ahora está mirando este video. Y si sos nuevo en el canal te invito a suscribirte, porque como les digo, toda esta semana voy a subir videos de casos. Seguramente muchos ya conocen este caso, es el caso de Devon Erikson. Yo lo conocí porque fue tendencia en TikTok por un tiempo, o sea, le hacían edits a este tipo. Devon Michael Erikson nació el 21 de septiembre del año 2000 y estudiaba en la escuela secundaria STEM de Highland Ridge. En Colorado, donde asegura haber sido víctima de bullying por sus preferencias sexuales, pues se declara homosexual. Este chico solía ser vocalista de una banda de rock y actor en obras de teatro, por lo que sus conocidos creían que tenía futuro en el ámbito artístico. De ahí que sea tan popular el chico, ¿no? Sin embargo, para vengarse de sus agresores, se unió a su amigo transgénero, Alec McKinney, quien en aquel momento fue identificado como Maya, debido a que se encontraba en proceso de cambio de género. Él con su amigo planearon un tiroteo en la escuela donde Devon le hacían bullying por ser homosexual. Y con este propósito ingresaron armados a la institución educativa, en la que asesinaron a Kendrick Castillo e hirieron a nueve personas más. Acá no especifica bien lo que pasó, pero en ese momento, cuando los chicos estaban en clase, se levantaron desde dos partes distintas del salón, estos chicos armados, y empezaron a disparar. Lo que muy poca gente tiene en cuenta es que este chico, Kendrick Castillo, en realidad es un héroe. Les voy a contar por qué. Kendrick Castillo, que es este chico que vemos acá, que quería ser ingeniero como su padre, y era aficionado de la robótica, también le encantaba mucho la ciencia. Era un chico muy estudioso, que día a día luchaba para superarse a sí mismo. El día del tiroteo protegió a sus compañeros. Cuando los chicos empezaron a disparar, Kendrick Castillo se levantó, despejó la zona, o sea, cubrió a algunos chicos, recibiendo así disparos que resultaron mortales, hasta que pudieron detener a los chicos, o sea, entre otros compañeros que resultaron heridos, pudieron quitarle las armas a estos chicos. Básicamente esa es la historia de Devon Erikson. Ahora voy a dejar unas fotos de él, cómo está actualmente. Devon Erikson era un adulto en el momento del tiroteo, actualmente tiene 20 años, y enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua, sin libertad condicional, por asesinato y muchos años más por otros cargos, o sea que tiene cadena perpetua este chico. Así que bueno chicos, este es el caso de Devon Erikson, yo sé que fue un caso rápido, un caso fácil de entender, pero con este video le quiero dar inicio a la semana de casos, que si veo que tiene mucho apoyo en este video en cuanto a likes y comentarios, voy a tratar de que el resto de casos sea un poco más detallado. Y si quieren ver otros casos de mi canal, les voy a dejar algunos por acá arriba, bueno, fueron apareciendo por todo el video seguramente. Y nada, eso, suscríbanse al canal, activen la campanita, porque como yo estuve desaparecido de YouTube mucho tiempo, YouTube ya no va a promocionar mis videos. Nos vemos mañana, para otro caso.